Empezad, vengas. Tenéis dos intentos para cada... No pasa nada, Manu, intenta dentro o fuera. Seguimos. Dentro o fuera. Para la mano izquierda. Ya, porque yo no sé cuánto son. Pero se me va. No pasa nada, sí, sí, te va un poco. Los pies igualados. Si los pone uno en el anterior, no se tiene. Me pongo la mano. Me pongo la mano. No sé. Joder. ¿Estás grabando? 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 No hay ya de hecho. Ah, vale, espera. No hay de hecho. No hay de que no tengas lo de hecho. Otro por la posibilidad. Vale, ya. Izquierda. Voy. Llegg. Tiene una. Tiene una. Ah, es verdad. Estás grabando. Venga. Venga. Tigo. Tigo. ¡Venga, digo! Dos bolas hasta el suelo. Dos bolas hasta el suelo. Tú me dices yo nada. Cuando llegues a 30. ¿Se ha seguido o no? Tú me vas a escuchar. Pues yo lo voy a seguir. A la derecha. Lo haces muy bien. Ana, lo haces muy bien. Tú sigue hasta la derecha. Empieza de nuevo y sigue hasta que llegues a 30. No, no puede parar. Tiene que empezar. Tengo que seguir. No, si ya ha parado, no. Y ahora con 3. Balones. Están sus 20. Y ahora con 3. Y ahora con 3. Igual con 3. Y ahora con 3. ¿Para qué es, tío? ¿La ha hecho con 3 arriba? Sí, arriba. No, la ha hecho con la derecha. Sí. A ver si te quiere. Sí, sí. No, ahora con 3. No, no, no. No, no. Pero si ya está. No, no. Ahora con 3. No, no. No, tú ni a 3. No, no, no. Baila Baila Bien, bien 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 Bueno, terminé con 3. Bien Oh, pero yo que sé Ah, con 3 Bueno, ya. Bueno, ya. Bueno, ya te llevo pero de la Android Vale, ahora Toni A la Vola Un poco la de la gana. Esto no me sabe nada. Incluso si conté, no sé. ¿Tú? Venga, con dos para un culo de la gana. Para, 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 para la familia. Víctor, tú por qué te metías ahí. Ah, yo ya no. Víctor, tú. Vásate a seguir. Vale. Que me vienes. No me vienes, eh. No me vienes, eh. No me vienes. 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 No, no me vienes. No, no te vienes. No, no te vienes. No, no te vienes. Estás imposible. ¿Te había acabado? Sí. ¿Te ha hecho todo? Fuera. Ahora sí, Víctor.